Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amés, cuayón misterio, en un episodio más de Solo para tus oídos. Hoy vamos a analizar un caso sumamente interesante, que se le conoce como la hiena de Querétaro. Así es, nos estamos refiriendo a Claudia Mijangos, que, bueno, pues, no es necesario que se cumpla un aniversario más para hablar de este tenebroso e inexplicable caso, donde esta mujer, de nombre Claudia Mijangos, lamentablemente, le quitó la vida a sus tres hijos. Todo esto sucedió en Querétaro, en los años 80, y hoy vamos a hablar, obviamente, largo y tendido sobre este interesante caso. Pero antes, quiero mandarle un saludo muy especial a Lili de los Santos, a Lili de los Santos, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que me has brindado. Te agradezco, pues, de corazón todo lo que me has ayudado, en verdad, mil, mil gracias. Así que este programa, Lili de los Santos, te lo voy a dedicar a ti. Bueno, pues, vamos a iniciar con este interesante caso de Claudia Mijangos, y para ello, así como en los programas anteriores que hablamos de la casa de M.E.T. Peel, me voy a apoyar ahora en mi libro, Casas Embrujadas y Sitios Encantados. Este libro que fue publicado en septiembre del año 2010, así es, ya más de 10 años que tiene este libro de Casas Embrujadas y Sitios Encantados. Así que nos vamos a apoyar en este libro, y ahí hablo precisamente sobre la casa de Querétaro, el caso de Claudia Mijangos. Es la casa más famosa de Querétaro, se encuentra en la colonia Jardines de la Hacienda, en la calle Hacienda Vigil, número 408. No es fácil hablar de este caso, lo considero delicado, desagradable, por lo que debo actuar con toda objetividad. Pues sería muy sencillo omitir la información que tengo para reforzar la teoría de que la casa de por sí estaba embrujada, y que por eso ocurrieron estos lamentables hechos. Este caso ha sido ya lamentablemente manoseado por muchos pseudoinvestigadores que apoyan la teoría de que Claudia Mijangos fue posesionada por demonios y que por eso le quitó la vida a sus tres hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Gutiérrez Mijangos, de 11, 9 y 6 años respectivamente. Con esto quiero decir, queridos amigos, no descarto la posibilidad de que Claudia Mijangos haya sufrido de una posesión diabólica, de una posesión satánica, y que por ese motivo, pues asesinó a sus tres hijos. Es decir, esa posibilidad, esa probabilidad no se descarta. Pero hay investigadores o pseudoinvestigadores o charlatanes que omiten varias pruebas, varios datos muy interesantes para, obviamente, hacer esto tendencioso. Es decir, que la gente no piense en las otras posibilidades, en las otras probabilidades y considere, obviamente, que fue una posesión diabólica. Eso es, obviamente, ser muy subjetivo. Y a lo largo de este programa te vas a dar cuenta de algunas cosas realmente interesantes que posiblemente, más que una posesión, se trató solamente de una persona que perdió la razón, que tenía problemas, pues, psicológicos, ¿ok? Bueno, el 24 de abril de 1989, Claudia Mijangos Arzak, una mujer aparentemente normal, que en realidad padecía de lagunas mentales y era maníaca depresiva, asesinó a sus tres hijos, Dios mío, apuñaladas. La mujer había discutido con su marido días antes en un quermés del colegio donde estudiaban sus hijos. La relación que llevaba con su cónyuge era mala, pues incluso el hombre ya no vivía con ella cuando ocurrieron los hechos. Se dice, no se ha comprobado, que el señor la golpeaba. Ok, yo lo que he visto en... Hay un documental muy bueno que se los recomiendo ampliamente, que es el de Discovery Channel, si no mal recuerdo, donde hacen un programa especial de Claudia Mijangos. Si no lo han visto, búsquenlo en YouTube, debe de estar. Este documental de Claudia Mijangos de Discovery Channel, donde ahí, pues, se presentan varios testigos, varias personas que conocieron a Claudia Mijangos. Y como suele pasar, ¿no? Para los amigos, para la sociedad, es decir, para una persona que simplemente se la topó en la calle en algún momento, o que llegó a cruzar algunas palabras con esa persona, pues parecería que es una... Bueno, parecía que era una mujer normal. Parecía que era una persona tranquila, normal. Aparte, Claudia Mijangos era una mujer muy bella, muy guapa. Había ganado un concurso de belleza en Mazatlán, Sinaloa. Si no mal recuerdo. Imagínense, qué guapa era Claudia Mijangos para ganar un concurso de belleza en su natal Mazatlán, Sinaloa. Que, por cierto, saludos, saludos a todo Mazatlán. Me encanta Mazatlán, Sinaloa. Es un lugar paradisiaco. Y aparte, ahí nació mi gran ídolo, Pedro Infante. Pero bueno, ese es tema para otro programa. Claudia Mijangos era muy guapa, muy atractiva. Parecía una persona normal. Las personas que la conocían decían que era una mujer, pues, fina, educada. Una persona amigable, sociable. Tenía muchas amigas. Tenía una tienda de ropa en Querétaro. Porque de Mazatlán se había mudado a Querétaro a hacer su vida en ese estado. Y, pues, veían que era una madre amorosa con sus tres hijos. De hecho, ella era una persona que estaba muy allegada a la iglesia. Y, pues, la gente la veía como una mujer ejemplar. Como una madre, pues, dedicada a sus hijos, a su marido. Sin embargo, las personas que eran muy, muy allegadas a ella, o sea, los amigos íntimos, pues, se percataban de algunas cosas raras, ¿no?, de ella. Sobre todo, hay un sacerdote que fue el que, pues, la conoció muy bien. Un sacerdote que no recuerdo su nombre, para serles franco, no recuerdo cómo se llama este cura. Que ella se confesaba con él y le decía que, pues, más que confesarse, él veía que tenía un romance con un padre, con un sacerdote de nombre Román. De nombre Román, el cura Román, que, pues, era un hombre alto, de un metro noventa de estatura, blanco. Creo que era de origen español, muy atractivo, y que Claudia Mijangos, cuando lo conoció, pues, se enamoró de él, ¿no? Ya, obviamente, cuando lo conoce, ella estaba casada y tenía tres hijos. Con su marido discutía, obviamente, muchísimo, porque ella había idealizado, se había enamorado del padre Ramón. Sí, el padre Ramón, ya me acordé, no era Román, era Ramón, el padre Ramón. Y, pues, ella quería ver las mismas características, las mismas virtudes que había visto en ese sacerdote en su cónyuge. Sin embargo, pues, no era así. Ahí eran las discusiones que tenían ellos dos, porque ella le decía, pero, ¿por qué no puede ser como él? Le decía constantemente que, ¿por qué no podía ser como el padre? Y ella, pues, le reprochaba esto, ¿no? Y, obvio, cualquier persona, cualquier hombre, pues, nos va a molestar, sinceramente, que nos comparen con otra persona. Y que nos digan, oye, pero, ¿por qué no puede ser como fulano de tal? Bueno, entonces, la relación que llevaban, Claudia Mijangos y su esposo ya no era muy buena. Y peleaban constantemente. Por iniciativa del marido, hasta donde yo tengo entendido, así se ha manejado, él le pide que vayan a terapia de pareja. Que vayan al psicólogo a tratar, pues, de arreglar sus indiferencias para continuar como matrimonio. Fueron, obviamente, un tiempo, y el psicólogo que los atendía decía que Claudia Mijangos y su esposo en plena sesión, pues, discutían acaloradamente. Claudia levantaba la voz, gritaba, y el esposo no se quedaba atrás. Él gritaba más fuerte y Claudia gritaba más y más y más y más. Y los dos discutían a gritos, no se prestaban al diálogo. Entonces, el esposo de Claudia Mijangos, aparentemente, era un hombre agresivo, violento. Así que, bueno, pues, también por opinión del cura, no de Ramón, sino del sacerdote que los conoció bien a los dos, les sugería que lo mejor era la separación, que lo mejor era que los dos se separaran y que la custodia de los niños la tuviera el esposo. Algo veían en Claudia Mijangos que les alertaba peligro. Es raro, ¿no? Es muy raro que cuando una persona, cuando un matrimonio se va a separar, es muy raro y pocas veces pasa que digan, oye, mejor que la custodia, mejor que los niños se los quede el esposo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Pues, ¿qué veían en Claudia Mijangos que les daba ese miedo, ese temor de que los niños se quedaran con ella? Y, bueno, finalmente, las personas que opinaban y que decían que la custodia debía tenerla el señor, pues, tuvieron razón. Finalmente, Claudia Mijangos terminó por quitarle la vida a sus propios hijos. Bueno, los crímenes ocurrieron en la madrugada de un día lunes entre las 5 y las 6 de la mañana. El motivo aparente por el cual la señora dio muerte a estas escrituras fue porque le recordaba a su cónyuge. Incluso la que recibió más puñaladas fue la hija mayor que tenía más parecido a su padre. Cuando llegó Verónica Vásquez a visitar a su amiga Claudia, a esta la encontró aún en bata, pero se alarmó cuando la vio cubierta de sangre. Por su parte, Claudia no entendía por qué su amiga lucía aterrorizada. Pues, para ella, era un día normal. Aquí hay que agregar la siguiente información. Claudia Mijangos, antes de asesinar a sus tres hijos, se comunicó con Verónica Vásquez y le dijo que Mazatlán había desaparecido. Que todos habían muerto en Mazatlán. Este sueño o esta alucinación que tuvo Claudia Mijangos, pues, obviamente, alarmó a Verónica Vásquez, pero no al grado de sacarla de su casa, porque eran como las 3 de la mañana, cuando Claudia Mijangos le habla a su amiga Verónica Vásquez, le dice a Mazatlán, ha desaparecido. Todos están muertos. Verónica, al escuchar esto de parte de Claudia, pues, se alarma, pero le dice, ¡Ey, tranquila! Estaba soñando. Mañana temprano voy a ir a verte, le dice Verónica. Y cuando Verónica va a la casa de Claudia por la mañana, se lleva la desagradable sorpresa, la escena de horror de que habían matado a los 3 niños, y que Claudia estaba bañada en sangre. Entonces, Verónica Vásquez piensa que alguien se metió a la casa de Claudia a asesinarlos. Sin embargo, pocos minutos después, o pocas horas después, sabrían toda la verdad. En una de las habitaciones estaban apilados los niños asesinados. Al niño le cortó la mano izquierda. Fue entonces cuando Verónica dio aviso a la policía. Claudia Mijangos ingresó a la jefatura de policía, no sedada, a pesar de que en su casa se encontraron los medicamentos correspondientes para sus depresiones. Después de unas horas, cuando se le preguntó dónde estaban sus hijos, Claudia respondió que sus niños estaban en el colegio. Ella recordaba algunas cosas que había hecho el domingo, pero desconocía por qué tenía unas heridas en su cuerpo. Las lesiones se las había provocado ella misma con un cuchillo. Ay, Dios mío. Está bien fuerte todo esto. Todo lo que estamos compartiendo de solamente imaginarme la escena me da escalofríos. Claudia Mijangos estuvo recluida en la zona psiquiátrica del penal de Tepepan en la Ciudad de México cumpliendo su condena de 30 años y ella fue liberada el 24 de abril del año 2019. Seguramente ustedes recordarán que salió en las noticias, fue un escándalo mucha gente estuvo en contra de que ella saliera decían que cómo era posible que la hubieran dejado libre que pues obviamente ella no podía estar libre por lo que había hecho pero bueno pues ya había cumplido su condena y ella actualmente su paradero es un misterio ya que se ha dicho se ha comentado que Claudia Mijangos está bajo el cuidado de una de sus sobrinas en donde nadie lo sabe se ha guardado esa información pues para obviamente para el cuidado de de Claudia Mijangos ya que evidentemente pues quizá alguien quiera lastimarla quiera hacerle daño el hecho es de que este caso para los entusiastas de fenómenos paranormales para gente que quiere ver el diablo en todos lados pues dicen que esta mujer estaba poseída por Belzebú cuando realizó todo esto ahora esto este caso de Claudia Mijangos lo han analizado especialistas en la salud mental y encontraron algunas cosas interesantes algunos especialistas han dicho que las personas como Claudia Mijangos pues tienen un comportamiento social y familiar normal que tienen momentos de fuga de furor de ira pueden cometer un crimen y una vez efectuado el crimen regresan a la normalidad como si nada hubiera pasado muchas personas paranoicas conviven con nosotros y son personas que se quejan de todo son inestables en su trabajo tienen dificultad familiares difícilmente consiguen una pareja o si lo hacen continuamente tienen conflictos con ella se sienten agredidos por todo y por otro lado su parte esquizoide donde la persona se siente dentro de su propio mundo de su propia lógica y estas personas pueden andar caminando en la calle pueden trabajar pueden ser muy buenos choferes carniceros meseros muy buenos licenciados hasta que algo desencadena esa psicopatía Claudia Nijangos tenía ese límite de moral se comportaba como una persona común y corriente se confesaba comulgaba tenía una relación social y familiar normal pero por dentro su psicopatía la hacía ver un mundo diferente esto es bien importante queridos amigos porque ustedes si tienen a una pareja que presente estas características yo creo que es de tener mucho cuidado sobre todo y es una triste realidad lo que ha pasado a partir de que nos llegó la pandemia a partir de que llega la pandemia del COVID se han desatado muchos casos se han dado muchos casos de personas que se han enfermado mentalmente que han presentado trastornos de ansiedad de depresión hay personas que se han deprimido que se han caído en pues en estos problemas mentales y cuando una persona digo se desconoce o yo soy un ignorante sobre este tema de las enfermedades mentales debo de pues de confesarlo debo de decirlo yo ignoro mucho sobre las enfermedades mentales no sé si si una persona nace ya con estas enfermedades o si las van desarrollando a lo largo de su vida pero bueno eso sucede con con Claudia Mijangos sucedió con Claudia Mijangos ella tenía depresión maniática ¿no? clínicamente se le comprobó que ella tenía problemas de depresión entonces depresión maniática y tenía tratamiento ella estaba medicada quizá por eso el sacerdote decía pues es que la custodia era mejor que se la dieran al marido o sea algo vio algo vio en Claudia Mijangos que no le gustó pero bueno en ese programa que les mencioné casi al inicio este programa de Discovery Channel de Claudia Mijangos se maneja que Claudia estaba no enamorada estaba obsesionada con el padre Ramón y tanta fue su obsesión que posiblemente no sé ella sabía que 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 no podía tener un romance con con el padre Ramón porque estaba casada porque tenía hijos quizá ella pensó si fuera yo una mujer soltera si yo no tuviera hijos sería más sencillo digo eso son opiniones personales no quiero dejar en claro esto no lo dijo Claudia nunca lo ha declarado pero es mi opinión posiblemente ella actúa así o ella hizo eso porque a lo mejor en un debraye que tuvo ha de haber pensado sería más fácil si no tuviera hijos si no estuviera casada podría llevarme al padre Ramón lejos y hacer una vida con él posiblemente eso fue lo que ella pensó eso nunca nunca lo ha declarado Claudia y no creo que algún día declare que fue lo que realmente pasó esa noche ok lo interesante viene después cuando la casa queda abandonada ¿qué sucedió? miren a partir de este incidente y de que la casa queda abandonada comenzaron a reportarse según algunos investigadores de este tema hechos sobrenaturales en el interior de la casa en la opinión de los vecinos esos hechos sobrenaturales jamás han ocurrido ¿por qué los vecinos dicen que nunca ha pasado nada cuando en realidad sí cuando en realidad hay algunos videos sumamente interesantes de la casa de Claudia Mijangos miren la casa de Claudia Mijangos quedó abandonada actualmente sigue abandonada la casa pero por muchos por muchos años tú podías ingresar sin ningún problema a la casa de Claudia Mijangos porque no había seguridad no había protección no había obstáculo alguno para ingresar nada más no sé abrías la puerta te metías y como siempre sucede en estos casos tan lamentables pues hubo rapiña hubo rapiña en la casa de Claudia Mijangos porque la casa quedó tal cual tal cual quedó después de los crímenes y pues los vecinos la gente de Querétaro la gente de por ahí pues se metió a robar todo lo que había en la casa muebles trastes ropa todo lo que había se lo llevaron y la casa la dejaron pues vacía y así duró mucho tiempo ¿qué sucedía? que pues llegaban los curiosos llegaban vagabundos llegaba gente en condición de calle y pues mejor dormir dentro de una casa que dicen que espantan pero que igual a ti no te espantan que dormir en la calle en la interperie ¿no? y más con frío entonces los vecinos que son quejombrosos así lo tengo que decir muy quejombrosos pues le pidieron a las autoridades que pusieran una barda y se la pusieron porque decían es que es un peligro que no sé qué entonces la casa a partir de que tiene la barda pues ya ha sido más difícil poder ingresar a ella yo a esta casa fui hace como tres años fui precisamente a los pocos días que Claudia Mijangos fue liberada de prisión en el 2019 yo fui a esta casa quería ingresar pero la verdad los vecinos estaban atentos estaban alertas y me dijeron no si te metes vamos a hablar de la policía para que vengan por ti no sé qué o sea los vecinos se portaron sangrones muy sangrones el hecho es de que la casa siga abandonada y algunas personas que han tenido la osadía de ingresar a ella durante la madrugada ¿qué te gusta? ¿tres de la mañana? sería una hora ideal para ingresar a ella ¿no? algunas personas han ingresado han grabado videos y en algunos videos se han visto cosas realmente interesantes hay un video no recuerdo el nombre del youtuber que lo subió que hace exploración urbana pero en ese video se ve al fondo y de manera accidental lo grabó se ve que hay un niño hay un niño que se asoma se asoma y se alcanza a ver en el video posiblemente haya sido el hijo de Claudia Mijangos que ahí falleció entonces hay cosas realmente interesantes que se han grabado de manera fortuita hay otros investigadores o pseudo investigadores de la televisión que fueron en una ocasión y que llevaban una psíquica y no sé qué rollo y pues pura actuación y puras tonterías dijeron ¿no? puras tonterías hicieron puro ahí sí es puro morbo puro híjole cosas muy muy feas entonces me queda claro que efectivamente en la casa de Claudia Mijangos deben de seguir espantando deben de seguir ahí esas presencias los fantasmas de los niños posiblemente ahí sigan y que se manifiesten pues de repente de vez en cuando ¿no? no es que tú vayas y digas ay lo voy a grabar ahorita me voy a meter a grabar al fantasma pues no igual y no sucede nada pero bueno este tema de Claudia Mijangos es espeluznante inexplicable realmente fue por su trastorno de depresión maniático o fue poseída por los demonios o fue una conjunción posiblemente se trataron de las dos cosas Claudia estaba enferma o está enferma y si a eso le sumas la presencia del diablo pues se hace una bomba de tiempo es lo que yo considero sobre este caso de Claudia Mijangos así que bueno queridos amigos gracias por ver este programa yo espero que les haya gustado muchísimas gracias por verlo por escucharlo mejor dicho y ya saben poco a poco iremos presentando casos así de historias clásicas de fantasmas en todo el mundo por su atención y compañía muchas gracias que Dios los bendiga cuídense mucho hasta luego gracias gracias Gracias.